Sucede terrible predicción del 24 de septiembre. El que no va bien es el mundo, el planeta Tierra no va bien. Pues el mundo entró en shock. Hoy todas las bolsas de valores se cayeron por lo menos un 2%. ¿Qué es lo que ha causado esto? Que se vea como más seguro que el mundo entre una recesión encabezada por Estados Unidos, Europa, hay algunos países que ya se creen que están en recesión. Hay quienes afirman que el Reino Unido ya está en recesión. En Estados Unidos hay quienes creen, pero dicen que por lo menos el año entrante entrará en recesión. El 24 de septiembre de 2022. La temible predicción del 24 de septiembre se cumplió. La predicción aseguraba que muchos recordarían dónde estaban ese día. Y es que para los más ricos, sin dudas, no olvidarán esta fecha. Porque se desplomaron las bolsas de inversión a nivel mundial. Los precios de las acciones cayeron entre la noche del viernes y el sábado. La economía mundial se ha desestabilizado y puede entrar en una recesión. Eso significa un descenso en la actividad económica por una temporada, a veces indeterminada. Los primeros en ser afectados son los grandes inversionistas, países, reinos e empresarios, y luego el bolsillo de la gente común. Como habíamos anunciado, con esto se termina el año de la Shemitah en Israel. Lo que es lo mismo decir, se acabó el ciclo de redención y perdón de deudas. Comienza ahora una crisis. Comienza ahora una crisis. Entre los afectados están Reino Unido, y lo sabíamos, por la desaparición de la reina, y eso traería consecuencias. También Estados Unidos, Europa, Asia, México, Brasil y otros países de Latinoamérica. Es decir, prácticamente el mundo entero. El precio del petróleo se ve afectado. El Vaticano parecía adelantarse a esto, cuando el Papa Francisco hizo depositar en el Banco del Vaticano todo el dinero que tenían distribuido por el mundo. Señores, esto no es juego. Ahora, hay que prepararse para lo que sigue. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cetro me han confortado. La única esperanza es obedecer los mandamientos del Eterno y confiar en él. Porque evidentemente, los expertos, o aquellos que se hacen llamar expertos, se estaban adelantando a esta posibilidad. Como el caso de Bill Gates, que desde hace varios meses viene anunciando sobre una crisis económica mundial. Bienvenidos a las noticias económicas. Termina una semana muy negativa para la economía global. Hemos visto pánico generalizado en todos los mercados. Y no es de extrañar el índice de gestores de compras en Europa que apunta a una recesión, la inflación global que fuerza a la Reserva General estadounidense a incrementar las tasas, la caída de las exportaciones de Asia. Todo esto, además del impacto de la guerra y los planes económicos de Reino Unido, están pasando factura a los inversores internacionales. Así que en este momento, confiar en las riquezas no tiene ningún sentido. Mira el reportaje recomendado de cómo superar una crisis económica. Te advertimos que algo pasaría este 24 de septiembre. Y está pasando frente a nuestros ojos. Enciende las notificaciones para advertirte de lo próximo que está por suceder. Y si eres nuevo al canal, suscríbete, que seguiremos informando mientras sea posible. Comparte con tus seres queridos para que se preparen a lo que está por venir. Soy Andrés Isaac Horta, para Redes Proféticas. Shalom. De estos problemas, lo que siempre insistimos en este programa, cautela en el gasto, cautela en inversión, deshacerse de tarjetas de crédito y otros préstamos de altas tasas de interés, amarrar tasas de interés en que se pueda, en algunas cosas, ahorrar lo que se pueda, ser muy racional el gasto y agarrarse al empleo. Vienen tiempos muy difíciles, va a crecer muy poco este año y se espera que crezca menos el año entrante.